Bueno, ok, entonces empecemos, este... Entonces, ¿hasta qué nivel tiene usted? Hasta experto También me faltan más, yo... Me dice que yo tengo hasta 16 y he llegado hasta... Nivel 6 Nivel 6 después de tormento Entonces tiene hasta experto Sí Los demonios masacraron a mi familia ¿Qué pasó? Presenciar algo así ¿Y se pudo unir entonces? Basta Sí, aquí estoy Para destruirte la conciencia También doy la presentación La locura acabó con mi hermana ¿Qué pasó? ¡Ah! Y me dejó sola Y asustada Hasta que me rescataron Fueron los sobrevivientes Que se unieron para liberar este mundo de las bestias infernales Vieron que yo tenía la fuerza para resistir el mal Y me forjaron Como un arma Ahora estoy lista Un meteoro cayó en Tristram Y los muertos han resucitado Los devolveré a las tumbas Antes era la presa Ahora Soy la cazadora Ahí estamos Solo los muertos apestan así Ah, ok La estrella caída está cerca Pero en este boso es que A un toque ¿Qué pasó? Este ya está a 4K 60 frames Todo dicho Te amo Nunca usaba este personaje Lo único que tienes que saber Es que una de sus habilidades Es la más ropa que uno Que se postre en un lugar Y con la habilidad Empieza a metrallar a toda la gente Soy más fuerte He viajado aquí para encontrar Capitán Rumpo Tienen más muertos No abriremos las puertas Hasta rechazarlos Me falta odio O disciplina Me falta disciplina Me falta disciplina A mí siempre me gustan Los sorcerers O sea, los magos O sea, los magos Me falta odio O disciplina Lo bueno Es que el monje Combina Pura magia Entre lejos Enviste bien O sea, literalmente Es como un luchador De cualquier juego Lo que pega más duro No hay plata Yo sí tengo Sí, yo te puedo recorrer Las cosas de mis viejos ¿Al qué? ¿Qué es esto? No tengo nada Mis otras cosas O sea, no cabreo nada De lo que tengo De mis otros Sí, porque Digamos Cada personaje Tiene sus propias armas O sea Si vos tenés Armas Rotísimas De un personaje Cualquiera Solo se te van a abordar En ese personaje Junto que Si se te pasaran Los objetos Entre personaje Y personaje Tampoco le funcionarían Por el nivel Y por ¿Dónde estoy? Un momento Sobre el estándar Vale con el más S Y póngase ahí La última Que dijo Retos De no sé qué Y me fui a un lugar Aquí que no sé qué es No acuerdo Yo no juego esto Consecuencias Retos Sí, sí, sí Entrar ¿Le diste entrar A los campos Entre el mundo? Sí Sin querer Queriendo Ahí está Ya lo vi Hola Un momento Te puedo pegar Ese es raro Creo que yo pego más duro Pero ya Por favor Me voy a morir Bueno, ¿qué onda vamos? ¿Cómo era? Pues Según la historia Primero hay que venir aquí Hablar conmigo Que es un bosque A salvar No me importa Lo que pasa Lo que pasa Es un bosque Que no hace Que los muertos Abandonen la tumba Y... Los muertos Nos dominan Entonces Acabaré con ellos Y pondré a Gracias Habla con el capitán Runford En las puertas A las puertas A ver que uno puede irse parado del otro O sea, no importa cuánto uno se aleje Pero cuando uno lo juega De los jugadores en un mismo plástico Siempre en estos tipos de juegos uno tiene que estar pegado al otro Aquí acabamos Por muchos años Los aldeanos tenían miedo de habitar cerca de las ruinas del poblado maldito de Tristram Pero a medida que pasó el tiempo Los aventureros llegaron para saquear la vieja catedral El asunto era tan provechoso Que nueva Tristram surgió para hospedarlos Ahora las visitas son pocas Al fin llegamos a la vieja catedral de Tristram Donde Diablo, el Señor del Terror, corrompió a la humanidad por vez primera Aquí encontraré las respuestas que necesito Lea se preocupa por mí ¿Cómo puedo ayudar contra los muertos vivientes? Admiro tu coraje Pero esas cosas masacraron al Capitán Daltin y todas sus tropas Ese no cerrá mi destino Están atacando las barricadas Allí es una de las madres miserables Hay muchas mas en las ruinas al final del camino Me falta disciplina Me vuelvo mas temible Necesito mas sodio para eso Por si te perdes solo mira el minimapo Me falta odio o disciplina Me falta odio o disciplina Me falta una vuelta por aquí Me sigue por aquí Ve... Mata los rindos miserables Primero hay que matar a tres de estas... Obten y su mujer nos ofrecieron a mi y a la abuela Que sigamos morando con ellos Creo que aceptaremos Pues la crisis acabo Sigo atormentada por horribles pesadillas Tengo la esperanza de que se desvanazcan Me falta disciplina Pero parecen volverse mas fuertes Hay unos dos arcos para buscarlo Soy mas fuerte Falta mas tiempo ¿Ves los arcos que están aquí? ¿Eso qué hacen? Necesito más sodio para eso Ah, por cierto, lo único que se puede pasar de otros personajes, en vez de objetos, son las monedas ¿Cómo? No sé, pero es que normalmente, cuando yo inicié a jugar, yo tenía cero monedas Me falta odio o disciplina Ahora, yo estoy volviendo a refugiarlo con vos A mí me salía que yo tenía más de 21.000 monedas, así de la nada O sea, como que las monedas se pasan entre las monedas Sí, es como en el otro, en el otro se pasan las... Yo tenía las cosas, tenía una cosa que era el nivel 91 que da unos pechs ahí, aparte, como más daño y más cosas, más defensa y... Ahora tengo más control Pero aquí no se traspasaron, o sea, no tengo copia Sí, pero ni siquiera esos objetos los podrías usar La sombra de diablo aún se cierne sobre este... Porque uno tiene que tener el mismo nivel que el arma que el enemigo Necesito más odio para eso Necesito más odio para eso No, 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 no A ver, pero si tengo esto A ver, pero si tengo esto Un poquito más Más bonito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más bonito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más bonito ¿Dónde está? No creo, no tengo eso. Todo está limpio, no lo tengo lleno. O sea, si vos quisieras subir el Paragon, te necesitarías que volver a pasar todo el juego, subir a nivel máximo y hacer todo eso. De nuevo. Un momento. Hay algunas cosas que yo antes no tenía aquí. Como estas alas y este bicho. Yo antes no lo tenía. ¿Eso fue por vos o fue por otra cosa? No sé. Ah, ya estamos hablando. Ya tiene la habilidad de pegar rápido. Sí, pero no se ha copiado porque se puso las alas. Ya me las quito. Yo por si ni siquiera uso las alas en este juego. No sé, pero pónganse otras para que nos diferencien. No es que me confundo en la pantalla. Va a cambiar el muñequito. Ahora sí. Ahora me di cuenta que las mascotas no son solo pura decoración, también tienen una utilidad. Bueno. Agarrar monedas. Así de fácil. Es lo único que hacen, creo yo. Ah, sí, es cierto. Aquí necesitamos a la mini por eso. Gracias por... Pues... A ver, voy a ver qué me traes. Ya ven. Ya ven de cosas malas. Desenterré cosas nuevas para que les des una mirada. Ya ven. Pues... En realidad, experiencia por martes, los de todos los que nos conocemos. Y no ven. No puedo comprarlo. Está escrito. El fuego acabará un surco en el cielo. Y este será el augurio para ustedes de que ha llegado el fin. Algunos de... Un momento. También los materiales para forjar creo que también se pasaron. Andamos. Mil gracias, gil. O sea... A ver... Espérame... Quiero ver unas cositas. Y... Pues, ahora que tenemos a esta mujer tenemos que volver en el teletransportador a las diferentes... Espera, déjame abrir el portón. Adria era mi madre, pero no sé mucho de ella. Murió cuando era muy pequeña. Me crió el tío de él. ¿Y tu padre? Dicen que era un gran guerrero que desapareció cuando los demonios tomaron Tristram. ¿Qué pasa? La gente decía que era una bruja, pero nunca les creí. No, son de conozco de daño y todo esto. Ya, yo tengo personas que hice daño con esa cosa. Me falta disciplina. ¿Cuántos años hiciste? Oh, los pies los hacen. Ahí está. Toma la llave. Aidan vino a mi anoche. Durante mucho tiempo el tío Deckard debito venir. Este es el... No sé bien qué. ¿Cómo murió tu madre? Pues, los detalles son borrosos, pero sé que Adria... Perdón, de verdad... No me acuerdo nada de ese juego ¿Esto fue lo que fue? Osea, hace un montón Es el primer juego de PS4 que yo compre este juego yo Si ese no fue de PS4, solo si ese yo lo compre No se, cuando salio hace unos años Si, por 6 años creo Supongo porque yo ahí no me metí ni la fecha ni tengo ni cuenta de acuerdo Siga Me falta odio o disciplina ¿Estás seguro que no es por las ballestas? ¿Hm? ¿Estás seguro que no es por las ballestas? ¿Hm? ¿No será por...? ¿Estás usando un arco o unas ballestas? Arco Normalmente yo usaría dos ballestas porque... ¿Usa dos ballestas? Si, es que puedo usar hasta dos ballestas Eso hace que pegue el doble, ¿verdad? Yo no tengo las ballestas No lo hago con el coche No lo hago con si voy con... ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Ahhh! Veo la pasareit... ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! que raro también es que nunca he jugado con este tipo de personas nada más o sea normalmente vos solo agarrarías al barrio cuando tengas doble balleste eso te va a servir a esa criatura le llegó la hora me falta disciplina estos murciélagos es normal que peguen tanto que tengan tanta vida me debilito eso se todavía debo esperar eso es un lucho Si, no hace nada daño esta morada ¿Cuánto daño hace ese arco? No sé, pero tiene que salir más bueno porque esto no hace nada daño Bien, ahora sí, ya estoy volviendo a armar mi bull de regeneración de vida No, 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 no Cómo tengo tan... Me pregunto a él Si vos, si, si uno corta esa trampa mientras uno acompaña lo que estaba ¿Lo va a parar? Porque se vende o no? No, no, no Necesito más sodio para eso Por ahora sí ¡Hala! Es lo que... Si baja demasiado rápido este de nuevo Si, no me da ahora ¡Vamos! ¡Me vuelve! Estoy apuntado, estoy apuntado Estoy apuntado que si me recargué la posibilidad Ahí está Es un enemigo muerto, si se destruyó Ah, ahora sí Nada más si Ya tienes dos ballestas Ajá Vamos a probar cuánto pegan A ver, pero Ya lo hacía más Cuando tengan otra ¡Ayúdame! ¡Estás dentro de mí! ¡Dentro! ¡Vas a verlo de mucho! Los matas en un golpe No, dure, pero ya pega más Ya pega más decentemente Ya no es tanto como el arco Que uno dura media hora Pero para matar a un A un sonbichito Esto requiere una llave Ese cofre es de venta Hay que matar Aquí, peleadas Está cerrado ¡Adiós! Peleadas dos y el tiempo Ya es demasiado agogado ¡Dicen las capacidades! ¡Dicen las capacidades! ¡Dicen las capacidades! Podría acostumbrarme a esto Ufff ¡Mierda porces! Ahora tienen la habilidad que fueron En el reino oriental de Kajistán, oí rumores sobre la existencia de unos guerreros a Karun, llamados guerreros vivinos A pesar de que los nativos no eran muy comunicativos, pude deducir que la obra no había sido fundada hacía 200 años Justo cuando Rakis llevó a su ejército de baladines al oeste, pero estos guerreros divinos fueron hacia el este con una visión muy diferente No nos dan el cofre más poderoso de antes, pero se nos dan algo bueno A ver, a mí me dieron una ballesta que ni siquiera puedo usar, que hace 18 de daño ¿Tiene una belleza? Sí, de 18 de daño Pásala 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 La solté, pero no creo que se puedan pasar los objetos así Aquí Si Si, ¿no lo puede tirar? Mmm, según en mi pantalla está atrás tuyo No Por eso Pero esto es lo malo de esto Bueno, como no se la puedo dar, va a tener que hacer que la venga Lyn industria Por esto No A ver ¿Puedo venir aquí? ¡A ver si que pega más bien! Mi nombre es Laglanan, y estoy condenado como capitán del ejército del rey Leoric que alguna vez fuera. Viví para honrar mi tierra y a mi rey. Nadie amó tanto al rey como yo, hasta cuando le clavaba la espada en su corrupto y oscuro corazón. Los doblajes españoles, en este juego sí están muy buenos, ¿eh? Sí. Un modo españolete es horrible. ¿A qué se refiere con él? Me ha mostrado una vez. Ah, no nos bajan vida con este efecto. Eso es muy bueno. Por aquí abajo. Ya, pues ya ahí es donde vinimos. Yo creí que era para adelante. Por aquí. Por ahí. Ahora tengo más control. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya, más adelante voy a tener una armadura con tanta regeneración de vida que, aunque no importa cuánto me toque, no me manejo. Otro camino sí es aquí. Otro camino sí, lo grande. Otro camino... Otro camino... Otro camino... con la flecha para abajo uno puede extender el mapa lo único que sé es que aquí abajo qué pasó nada que sea que lo hace es el que se mueva el macaco el botón triángulo en este muñeco el botón triángulo hace que corra más rápido no hace como una acrobacia entonces salta más rápido y avanza más rápido arriba a la izquierda es si por acá si vas rápido con esa cosa yendo por acá hasta el fondo yendo por acá yendo por acá acólitos impíos ni un paso más espero que esto resista el rey esqueleto el poder de la estrella caída me despertó y pronto todos sufrirán mi aflicción guardias tráiganme sus huesos van a matar a un viejito te salvaré Kain atrás no 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 Yo estoy cogiendo el arco, pero no coja las cosas que van para mí Bueno, yo lo cogí Aunque sí te das cuenta que cada uno ve sus propios objetos No hay Es maravilloso saber que Lea está a salvo Temí lo peor Descubrí este pasadizo secreto en unos viejos mapas que hallé A ver, yo también hago lo mismo ahora con el triángulo Solo que en vez de hacer una acrobacidad Debemos hablar de la estrella caída Acompáñenme a Tristram Bueno Le prometí a Lea que salvaría a su tío, Deckard Cain Cuando lo encontré, se enfrentaba al rey esqueleto Y ahora este monstruo me impide alcanzar la estrella caída Tío Por favor Ahora estoy rotísimo con las armas Tengo una que hace 13.3 de años Y lo que dice que le digo Wow Literalmente estas armas son una broma contra los que vos estás viendo en el otro En el otro es una que tiene un arma que hace como 3.900 de años Lo que uno puede llegar a lograr jugando demasiado a este juego A ver, esto es que hace 2 dividas por segundo, ahora salen mágicos, ocho de vitalidad La primera, la primera, la primera Uh Uh Sí, tío, me habías hablado de los textos desde que tenía ocho años Solo preguntarles que nos prestamos tanta atención No sé qué así De oriente vendrá un monarca cuyo reinado comienza en sangre y termina en huesos A la luz de un cometa verá en su tercera y última muerte a manos de una mujer elegida A la luz de un cometa A la luz de un cometa verá en su tercera y última vez ¿Y esto? Bueno Así como el pasto Sí, estoy listo Soy el último de los banderas y la inter No La protoda ¿Quién eres tu sobreviviente? El día comando ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algo No hay nada útil ¿Como que por ejemplo? Son impliéndole Sí Es como para, digamos, tenerse más cool Pero el travesucho, digamos, es malo, pero eso se ve bien Me estoy equipando muy bien aquí Lo único que sé es que a mí no me deja hacer nada en esta cosa Pues nada, no me deseo Me estaba, me decía, me puedo hacer a mí No me estoy equipando muy bien ¿Por qué se te deshacer? Ya Espérame Ahora sí, ya me voy Pero no puedes decirle a nadie Donde conseguiste estos artículos Promételos, ¿sí? Un anillos Yo me compro dos anillos Una que me da fuerza y otra que me da fuerza Junto con experiencia por medio O sea, con sí como es experiencia Tengo fuerza y me da estresa Estoy roto Pero más adelante Lo voy a estar el doble El capitán ordenó mantener el portón cerrado Aquí Es la única salvación Ayúdame Ayúdame No podría haberlo hecho sin ti Estoy en deuda contigo Puedo encontrar su tumba En el cementerio del Valle Dolido Y si ves al imbécil de mi aprendiz Dile que regrese enseguida al taller No me pierde Ahora aquí Incremento la breza De momento en el daño El daño Que inflige El daño Que se da por el enemigo Vea Yo cuando jugué este juego Lo jugué con el PS4 Pero El normal Que ni siquiera era 4K Es que eso lo va tan chido ahora Ahora voy Pichalía Que pescadoro Todavía no Por ahora el arquero No le supera el mago Pero hoy Verdad Está todo conmigo A ver un casco Está roto Primero me regeneró Yo con el otro Yo con el otro me retinaba O yo con el otro Y la montita Y yo me la voy a completar No Como No se puede usar Yo con el otro me retinaba ¡Suscríbete! ¡Necesito auxilio! ¡Suscríbete! 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 få llegada... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo tomar de ahí! ¡Suscríbete! ¡Mata el 1... ¡Suscríbete! Bueno, ya se lo perdió Tengo una racha de más de 140 y no sé cuántos muertos Por 3 de bonificación de experiencia, increíble Porque sé que... No, 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 no. No, 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 no. No, no. Ok, sir. Encontré el cementerio de los OPS en el Valle del Niño. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Una campana. Es un hechizo que tiene este que pega durísimo pero que está demasiado. Está justo aquí el objetivo de la misión. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.